Pedro Juan A tus hombres laboriosos traigo mis canciones Y a tus mujeres tan hermosas flores de colores Y con acento de amistad vengo a decirte Que eres la tierra más preciada del país Pedro Juan eres bendita por tu tierra generosa Tu laguna tan hermosa y tus noches sin igual Y a esta tierra ardiente y roja que me viera un día nacer Yo le brindo mi homenaje, mi homenaje y mi querer Pedro Juan eres bendita por tu tierra generosa Tu laguna tan hermosa y tus noches sin igual Y a esta tierra ardiente y roja que me viera un día nacer Yo le brindo mi homenaje, mi homenaje y mi querer Pedro Juan, tierra y cielo yo te canto Mi cantar es de amor y de alegría A tus cerros, cervales y montañas Porque tú eres mi tierra tan querida A tus hombres laboriosos traigo mis canciones Y a tus mujeres tan hermosas flores de colores Y con acento de amistad vengo a decirte Que eres la tierra más preciada del país Pedro Juan eres bendita por tu tierra generosa Tu laguna tan hermosa y tus noches sin igual Y a esta tierra ardiente y roja que me viera un día nacer Yo le brindo mi homenaje, mi homenaje y mi querer Pedro Juan eres bendita por tu tierra generosa Tu laguna tan hermosa y tus noches sin igual Y a esta tierra ardiente y roja que me viera un día nacer Yo le brindo mi homenaje, mi homenaje y mi querer En la frontera de mi país Muy pegadito junto al Brasil Muy tazaudallo y mantearco De los amigos que tengo allí El castellano y su portugués Va misturado con guaraní El trilingüismo le sabe bien Mujer, garota, cuñata y Pedro Juan caballero Quiero que el viento me lleve a ti Desde muy lejos yo te recuerdo Soy forastero que allí viví Es la terraza del Paraguay Corazón mismo de la Mambay Frontera seca, peor y ecuada Sida y hermosa o Pedro Juan Muchas historias oí de ti Da cierto paiva añetete No es verdad yo lo sé muy bien Por eso canto este puraje Abanderalo de ese lugar Con fuerte voz hoy quiero cantar Comprimentando a Pedro Juan Pedro Juan caballero Pedro Juan caballero Corazón mismo de la Mambay Frontera seca, peor y ecuada Cidad y hermosa o Pedro Juan Soy testimonio de ese lugar Frontera seca, peor y ecuada Frontera seca, peor y ecuada Frontera seca, peor y ecuada Mi Pedro Juan Frontera seca, peor y ecuada Eres, refugio al forastero Pedro Juan caballero Heredente renal Eres, eterna primavera Todos los que a ti llegan No piensan regresar Escucha, mi melodía salvaje Que nació entre pollaje Y el verdoso amambay Huele, mi verso a los yerbales Hay besos pero vales Que de estar de tu andar A orilla de un banzolato Dos pueblos se ha abrazado Tupí, guaraní, firmaron Brazos de eterna amistad Cerro majestuoso Simbolizado a la rura Donde toda natura Brita tu nombre inmortal Eres, sintesis de mi raza Mezcla de oro y plata Y valor guaraní Buena, por senda será dicha Allí donde se anida La dicha de vivir Eres, el hilo de labriero Pedro Juan Caballero Pierraro y calaver Guarda la sangre del guerrero El inmortal de acero El inmortal de acero Mariscal guaraní A orilla de un banzolato Dos pueblos se ha abrazado Tupí, guaraní, firmaron Latos de eterna amistad Cerro majestuoso Simbolizado a la rura Donde toda natura Grita tu nombre inmortal La, 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 la La, 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 la Hoy te quiero cantar Oh ciudad De mis amores Pueblo que vio nacer A este hombre Que hoy te agradecer Tierra de mi querer Tierra de Lindas mujeres Posueno, guaraní Paraíso Del Paraguay Oh, mi Pedro Juan Hoy te rindo Este homenaje Yervales y montañas Que acompañan tu existir Tu brisa mañanera Es el encanto sin igual Oh, mi Amambay Es tu gente Tan laboriosa Me orgullo de ser parte De este pueblo tan feliz No cambio yo a mi tierra Porque a ti quiero morir Hoy te quiero cantar Hoy te quiero cantar A este hombre A este hombre Que hoy te agradecer Tierra de mi querer Tierra de Lindas mujeres Oh, suelo, guaraní Paraíso Paraíso Del Paraguay Oh, mi Pedro Juan Hoy te rindo Hoy te rindo Este homenaje Yervales y montañas Que acompañan tu existir Tu brisa mañanera Es el encanto sin igual Oh, mi Amambay Es tu gente Es tu gente Es tu gente Tan laboriosa Mi orgullo de ser parte De este pueblo tan feliz No cambio yo a mi tierra Porque a ti quiero morir Oh, mi Pedro Juan Hoy te rindo Este homenaje Llevares y montañas Que acompañan tu existir Tu brisa mañanera Es el encanto sin igual Oh, mi Amambay Es tu gente Tan laboriosa Me orgullo de ser parte De este pueblo tan feliz No cambio yo a mi tierra Por que aquí quiero morir Música 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 Eres, refugio al forastero, Pedro Juan Caballero, heredente renal Eres, eterna primavera, todos los que a ti llegan, no piensan regresar Escucha, mi melodía salvaje, que nació entre folliaje, el verdoso amambay Huele, diverso a los yerbales, y a inmensos pero vales, pedestal de tu andar A orillas de un manso lago, los pueblos se abrazaron Tupi, Guaraní firmaron, lazos de eterna amistad Cerro majestuoso, simboles a tu altura, donde toda natura, grita tu nombre inmortal Eres, síntesis de mi raza, mezcla de oro y plata, y valor guaraní Vuelas, por sendas de la vida, allí donde se anida, la dicha de vivir Eres, el nido del labriego, Pedro Juan Caballero, tierra heroica a la vez Guardas, la sangre del guerrero, el inmortal de acero, mariscal guaraní A orillas de un manso lago, los pueblos se abrazaron Tupi, Guaraní firmaron, lazos de eterna amistad Cerro majestuoso, simboliza tu altura, donde toda natura, grita tu nombre inmortal En la frontera de mi país Muy pegadito junto al Brasil Muy tan saudario y mantearco De los amigos que tengo allí El castellano y su portugués Va misturado con guaraní El trilingüismo le sabe bien Mujer, garota, cuñata allí Pedro Juan Caballero Quiero que el viento me lleve a ti Desde muy lejos yo te recuerdo Soy forastero que allí viví Es la terraza del Paraguay Corazón mismo de la Mambay Frontera seca, peo y ecuada Cida y hermosa Cida y hermosa O Pedro Juan Muchas historias oí de ti Da cierto paiva, añetete No es verdad, lo sé muy bien Por eso canto este puraje Abanderalo de ese lugar Cida y hermosa Cida y hermosa Cida y hermosa